Estoy cansado de levantarme temprano De vivir esta maldita vida como un esclavo En casa mis bebés esperan el pan en el plato Mi madre desolada no ha dejado hundir el barco Los problemas en la casa por dinero son constantes Mis hermanos buscan salir adelante Es difícil la vida cuando te hace falta un padre Siempre me aviento el tiro para que nada les falte El ángel de mi guarda no deja de vigilarme Camino con mis pies morados sin tirar los guantes Mi corazón por ella no deja de palpitarme Pa' acabarla de chingar se fue de la casa un martes Vive como estoy me siento de la chingada Muchos piensan que tengo todo y no tengo nada Al final de mi viaje mi muerte ya está apagada Quiero que me despidan cantando con una cagua Mi inspiración la clave sobre mis letras No olvido el primer beso sentados en la banqueta No olvido mis primeros bares dentro de la prepa Son más tristes recuerdos los que vivo hasta la fecha En mi barrio saben de lo que estoy hecho No me gustó pelear solo ganarme el respeto Un buen atardecer y sin tus brazos en invierno Es como darle el culo al diablo por un par de pesos Mamá disculpe por ser esta oveja negra Me hice un alcohólico por culpa de esa perra Agarré tres veces de fiesta inhalando mi loquera Me sirvió de experiencia yo sufriendo ya de fiesta Voy a levantarme no dejaré que me pisen El tiempo cura las heridas bueno es lo que dicen Camino a mi paso porque sé que es lento el viste Y llevan a escucharme de México hasta Sidney No me canso de agradecer a todos los que me están apoyando De corazón gracias cabrones estaba para ustedes carnales Mis hermanos en el cielo sé que me están aplaudiendo No bajaré mis puños hasta cerrar mis conciertos Si pasa por tu mente pasará por algún tiempo Más vale intentarlo que morir en el intento DROCKS RECORDS ME PRODUCE EXPRESIÓN LIBRE MI BARRIO Todos saben de lo que hablo Hip Hop real Guadalajara, Jalisco, cabrones La nueva escuela Ya está presente 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 Gracias.